Luis Torres Llanes, candidato a la presidencia municipal de Otón Pompeyo Blanco de la coalición PAN, PRD y Movimiento Ciudadano, busca refrendar sus actos de campaña con la gente a través de actos proselitistas baratos, que ni él mismo se los cree. Y los ciudadanos, menos, pero que sus seguidores le aplauden de pie. De manera burlona, después de no hacer nada por el municipio que lideró, Torres Llanes quiere ganar al electorado cargando bultos de cemento, limpiando calles y recolectando basura, entre otros actos de populismo barato, lo que toda la gente sabe que fuera de las elecciones no haría en su vida. Ya tuvo la oportunidad de pavimentar calles, ayudar a reactivar la tan deteriorada economía chetumaleña, reparar las tomas de agua y no hizo absolutamente nada, excepto endeudar más al municipio. Ahora camina por las calles sin presentar ninguna propuesta concreta. Pero la gente ya sabe cómo es y prefiere cerrarle la puerta, dejándolo solo con su grupo de seguidores que aún conociéndolo siguen a su lado esperando obtener cualquier puestito.